Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en Cámara de Diputados, aseguró que este domingo quedará aprobado el presupuesto de egresos de 2019, pese a que el recinto de San Lázaro lleva bloqueado desde hace dos días por 40 alcaldes de Antorcha Campesina y otras organizaciones tenemos el acuerdo para sacar adelante mañana la votación del decreto de presupuesto de egresos de la Federación, dijo el diputado de Morena. El exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México manifestó que van a sesionar desde las 9 de mañana en la comisión de presupuesto, y a las 12 vamos a arrancar en la sesión, vamos a agotar todas las instancias de diálogo, para poder liberar a la Cámara, y en caso de que no, tenemos lista una sede alterna, y mañana en la mañana vamos a decidir dónde sesionar, afirmó, el legislador dijo que va a ser una feliz Navidad para todos los mexicanos. ¡Gracias!